Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar el unboxing de ciclo 10, pero ya tengo aquí abierta mi caja que la abrí ya con tiempo para no perder el tiempo. Y pues vamos a empezar con el video, espero que les guste. Y lo primero que vamos a sacar es una crema para pies de hojas de limón y guanábana de 50 mililitros. Lo que yo quiero que vean con este pedido es lo que nosotros pedimos en el ciclo y los regalos que obtenemos por esforzarnos en vender, a ver cuánto es la ganancia más o menos promedio para que ustedes vean cómo es un negocio pues que les deja muchas ganancias. Entonces, digamos que son dos bases mousse en el tono medio 22. También pedí el kit de cabello dañado, químicamente dañado, que venía en promoción, que viene así con cuatro productos, que viene el serum regenerador, el acondicionador, el shampoo y la máscara regeneradora, que es esta. Entonces, si hay personas que todavía están en ciclo 10, pueden aprovechar pidiendo este kit que viene de oferta. También venían de oferta los desodorantes. Que yo pedí tres. La oferta de los desodorantes es que si tú pedías tres, te costaban a precio de revista 74 pesos. Obviamente ya a nosotros los consultores con nuestro descuento, pues nos salen más baratos, más baratos de 72 pesos. Entonces, también conviene mucho si ustedes no tienen pedido de desodorantes, pero quieren invertir, pues si compran más de tres, les van a salir como en... Ahorita al final les voy a decir, pero les salen más o menos como en 60 pesos. Y ya en otros ciclos, pues los pueden vender a su precio regular, que es de 109. Entonces, yo pedí eso. Pedí en la sección de regalos, venía el frescor de pitanga amarela, que venía con su brinde, que es una cosmetiquera de buen tamaño. La tela es como yute. Entonces, venía así también en promoción. Venía mucho más barato que el frescor normal. Y aparte, pues con su regalo, pues está muy bien. También me pidieron dos esmaltes. Uno en el tono castaña. Y la otra es una base fortalecedora, que va para antes del esmalte. Para que el esmalte te dure, para que te nutra la uña. En fin. También me pidieron un labial de viva. Este es en el tono vino. Me pidieron la base mate de la línea 1 en el tono claro 4. Este empaque viene un poquito maltratado, pero lo que yo les aconsejo es que si ustedes consumen la marca y constantemente piden productos de uso personal, pues que guarden las cajitas, porque muchas veces sacamos el producto y tiramos la caja. Entonces, yo les recomiendo que guarden las cajas. Y si alguna vez tienen un pedido que les llega así la caja maltratada, pues ya tienen una cajita nueva y en buen estado para que la puedan cambiar. Ya en dado caso que sea un maquillaje o un labial, pues nada más le ponen una etiqueta con el nuevo tono. Y eso pues es de mucha ayuda. Lo siguiente es... Bueno, también voy a sacar las revistas que pedí. Y son estas. Son dos. Nada más pedí dos y me mandaron tres bolsitas. Y pues mi consultoría, ¿verdad? Que es mi natura. También me pidieron un kayak aventura. Normal, de hombre. Y me pidieron tres aguas de carambola. Ahorita, como saben, es el lanzamiento del ciclo. El ciclo 10 viene en la portada de la revista. Es un aroma bastante agradable porque es, pues, un poquito dulce, pero no hostiga. Entonces, tengo tres aguas. Lo siguiente es... Me pidieron tres cremas de todo día. Esta es de flor de lis. Todas ya están llegando, como saben, en su nueva presentación, su nuevo empaque, que es así, transparente. Se ve como el empaque como más... Pues más bonito, más sofisticado, ¿no? Que los anteriores. Porque se ven los colores más vivos. Aparte de que el empaque es transparente. Y así podemos saber qué tanto por ciento, pues, llevamos degastado el producto. Y poder ir pidiendo nuestros repuestos. Esta es de lima y flor de naranja. De flor de lis. Y de avellana y casis. Me pidieron también de la misma promoción de desodorantes. Esto es biografía. Del biografía nuevo que salió. Son estos tres. Igual, es lo mismo. Venían, si comprabas tres, te lo daban con mayor descuento. Entonces, aquí tengo otros tres. Este jabón íntimo. Que se ve así. Y, por último, un agua de jabuticaba. Ajá. Todo esto, más o menos, aquí tengo la factura que yo les quiero mostrar. Fue un pedido de cuatro mil trescientos setenta y dos pesos a precio de revista. Entonces, quiere decir que todo esto que está aquí son cuatro mil trescientos setenta y dos. Yo tengo que pagar tres mil sesenta y nueve pesos. Y aquí, en sus facturas, se pueden dar cuenta que el potencial de ganancia es de tres mil doscientos veintiocho. Entonces, ustedes van a pagar los tres mil sesenta y nueve, pero van a tener de ganancia tres mil doscientos veintiocho. ¿Cómo está eso de que pagas menos y recibes más? Mucha gente no lo razona y no lo puede creer porque es poco creíble que tú digas, ¿cómo voy a pagar menos y voy a ganar mucho más? ¿No? Entonces, ahorita les quiero explicar por qué. De hecho, aquí en el porcentaje de potencial de ganancia dice que mi ganancia es del ciento cinco punto veinte por ciento. Entonces, les voy a mostrar los regalos y ahorita vamos a explicarles cómo es que se maneja esto. Aquí en mi consultoría, en mi natura, pueden observar en la franja de regalos, dependiendo la franja en la que estén, que es plata, bronce, plata, oro y hacia arriba. Yo en este caso, que soy oro, que mi pedido rebasó los tres mil cuatrocientos, pues me dice que la primer franja fue de mil seiscientos, que fue un jabón de pitanga, pero en este caso yo pedí un hidratante de maracuyá porque te estaban dando opciones, y el gel de andiroba. Esto, junto, tiene un valor de cuatrocientos ochenta y un pesos, es la primer franja de regalo. La segunda franja de regalo es el perfume de la línea OMOR propio, que es este. Este ya lleva un valor de quinientos cincuenta y siete pesos, y la tercera franja, que es de tres mil cuatrocientos, pues es un escudo protector, un fluido multiplicador. Y el protector de cronos, de la línea cronos, y aparte, te daban a elegir unas cápsulas entre las fortificantes y las reestructurantes. Yo pedí estas, que son las reestructurantes. Y pues eso, en total, da un valor de seiscientos cuarenta y uno. Quiere decir que yo por estas tres franjas, tengo en producto, en valor, mil seiscientos setenta y nueve pesos. Ajá. Entonces, yo aparte de que tengo mi ganancia por lo que vendí, mi ganancia por regalos es de mil seiscientos setenta y nueve. Entonces, ahí ya se acumula al total de mi ganancia. También, este ciclo tuvimos la opción de, por haber metido, pedido en el ciclo nueve y en el ciclo diez, nos iba a estar mandando Natura, un gel antibacterial, que este ya llegó en la nueva presentación, que es blanco. El pasado era transparente. Una crema de todo día, de nuez pecan y cacao, de doscientos mililitros. Esas ya estaban agotadas, entonces me mandaron de frutas rojas, pero es igual, de doscientos mililitros. Entonces, solo por hacer pedido en ciclo nueve, en ciclo diez, te iban a llegar estos regalos. Y, aparte, me mandaron otro gel, una muestra, esta es de hojas de limón y guanábana para el cuerpo. Es de cinco mililitros, para que se la regalen a algún cliente que les haya pedido, pues, gran volumen, se la pueden dejar. Y unos cubrebocas, estos venían de promoción en cuarenta pesos, están en sesenta pesos, traen cinco, pero salieron en cuarenta pesos. Entonces, pues, eso es todo lo que yo les quería decir. Es por eso que aquí, en el potencial de ganancia, pues, nos marca que son ciento cinco pesos. Porque nosotros, todo lo que, aparte de que ahorita, ya saben que la promoción que Natura está lanzando, es que si tú hacías un pedido mayor a mil ciento cincuenta, te iban a estar regalando el cinco por ciento extra de ganancia. Entonces, pues, está muy bien, porque Natura nunca había hecho eso, la verdad. Siempre nuestro nivel de ganancia se mantenía igual, pero ahorita, dadas las circunstancias, pues, nos está dando el cinco por ciento extra. Así que, pues, ya saben, ahorita, si ustedes hacen un pedido de tres mil cuatrocientos, van a tener ganancia total, total, total para ustedes. Mil seiscientos setenta y nueve por cinco productos que Natura les va a estar mandando. Entonces, yo creo que está muy bien. Aquí no marca la ganancia total del gel antibacterial y de la crema. Entonces, si ya la suman, en total, que el gel vale, me parece, treinta y tantos pesos. Y la crema de frutos rojos, les voy a decir cuánto vale, para que se den ustedes una idea. Aquí la tengo. Vale ciento diecisiete pesos. Entonces, ya son ciento diecisiete pesos más el gel, que son treinta y tres pesos, pues, ya es una ganancia extra. Obviamente, pueden tener algún detalle con alguna clienta que tengan. Por ejemplo, no sé, si les pidió cierta cantidad de pedido, pues, le pueden obsequiar un gel antibacterial. Entonces, siempre los detalles son importantes para que la gente se quede con nosotros, porque podemos tener el mejor producto, pero si nosotros no les damos la atención que se merecen y una buena atención y un buen seguimiento, pues, la gente se va a buscar donde los traten bien. Entonces, yo les aconsejo que pongan mucha dedicación en sus clientes, en sus consultores, para que su negocio sea próspero. Entonces, pues, muchas gracias por ver este video. Espero que sigan estando muy bien, que tengan un cierre de ciclo diez muy exitoso, que tengan muchas ventas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.